Me agarré en el verano en Puerto Rico, imagínate, en el Caribe, que está encima, al mediodía, y me iba a correr. Y entonces, así fue. Obviamente, este es el consejo que no se los doy, no lo hagan, por favor, porque sí es mortal. Y empecé a bajar el peso, y llegué al otro año, entonces, ah, mira, muy bien. Y sí, lo que es como que un cambio, ¿no? ¡Se la tuvo más rojo! En vez de decirme, en el profesor me decían José, básicamente, pero, ¿verdad?